en establecimientos públicos dedicados a la venta de bebidas embriagantes fueron detenidas 32 venezolanas que se encontraban en Colombia de manera ilegal. Taparon sus rostros para no ser reconocidas estas 32 venezolanas detenidas por la policía del Magdalena Medio en Barranca Bermeja, Colombia. Estaban a más de mil kilómetros de su patria trabajando en bares. Se logró en procedimiento de registro y control a establecimientos públicos identificar a 33 ciudadanas venezolanas que se encontraban de manera ilegal aquí dentro del país una vez se verificaron los documentos. Ellas dicen tener necesidades en Venezuela. Llegamos porque en nuestro país no hay comida, no hay nada que comer, hay mucha hambre y queremos plata. Aseguran que a diario llegan venezolanas. Claro mi amor todos los días llegan venezolanas. Hoy saca 30 y mañana le tocan saca 60. Las autoridades las detuvieron en un operativo nocturno en la comuna 1 del puerto petrolero. Sabemos que estaban laburando en estos establecimientos y será a propósito establecer realmente qué clase de actividad y con fundamento en qué se les contrató por parte de cada uno de estos establecimientos. Las autoridades de migración de Bucaramanga serán las encargadas de iniciar los trámites de deportación de estas ciudadanas venezolanas. En Barranca Bermeja, Wilson Lozano y Edilberto Cabrera para Oriente Noticias.